Tenemos al doctor Claudio Santamaría, lo hemos convocado y le agradecemos por supuesto por la deferencia de atendernos por esto de la nueva mutación del COVID-19 que apareció en Argentina. Parece tener la misma letalidad que la cepa que circula, ¿sí? Ese, si se quiere, es el título. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido a Enfoques aquí en CNN Radio Mendoza. Franco y Gustavo los saludamos, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes en esa ciudad tan bonita, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, si me dice que es muy bonita es porque la conoce, porque ha venido en más de una oportunidad, ¿o no? Fui varias veces a Mendoza y soy fanático de San Rafael y del Cañón de la Tuel. No me digas, bueno. Sí, y he pasado varias vacaciones ahí de manera muy feliz y tengo grandes amigos en esa provincia. Bueno, bárbaro. No sé si le gusta el vino, si le apetece el mendocino, el riojano, el sanjuanino. Me gusta el vino y para brindar con amigos o con familia, con moderación, siempre es una buena recomendación. Me quedo un versito y todo. Totalmente, totalmente. Doctor, bueno, lo hemos llamado, lo hemos molestado por esto. A ver, yo hablando en criollo, digamos, me pongo del lado del oyente, ¿sí? De esto de decir, soy un ciudadano de a pie que la verdad no entiende nada y por eso recurrimos a alguien, a un especialista. ¿La nueva cepa existe? ¿Es tan letal? ¿Es una cuestión lógica ante el movimiento que se genera? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Mirá, hay que decir tres cosas muy importantes. Primero es que, como ustedes cuentan muy bien, Argentina está haciendo a través de sus científicos chequeos de las cepas y sus cambios. Recordemos que el coronavirus es un virus ARN y que va cambiando, como todos los virus, y hay una mutación muy grave que se encontró en Inglaterra, que hoy está en varios países. De hecho, la encontró Brasil, la encontró Chile, y es entre el 50 al 70% más contagioso. Los científicos en Argentina encontraron otras cepas, no esa todavía, pero seguramente estarán circulando, encontraron la cepa de Río de Janeiro y una cepa que hay en África, en Sudáfrica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En la Argentina están circulando varias cepas de coronavirus que van mutando, como en el resto del mundo, y si lo que tenemos, independientemente de que sepa, que es lo que vos decías, muy importante para todos los que nos escuchan en su audiencia, que hay un aumento de contagios de coronavirus en estos últimos días, que en Capital y en el Gran Buenos Aires se duplicó y triplicó en los últimos 3 o 4 días, y le pongo el número para que se entienda, Capital Federal tenía 400 desde 3 o 4 días, después 1.000 y ayer 1.500. La provincia de Buenos Aires tenía 1.500, 2.000, pasó a 3.000 y ayer superó los 5.400. Y así en el resto del país, también sé que en Mendoza, en Córdoba, en Santa Fe. O sea que, más que saber qué sepa, circule, lo que tenemos que saber es cómo prevenir. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, Gustavo. Lo saluda, ¿cómo anda? Buenas tardes, Gustavo. A ver, si me queda claro lo que usted termina de comentar de manera precisa. Por supuesto, yo voy a ser como Franco y me voy a poner del lado del oyente, y de alguien, por supuesto, que no tiene idea, digamos, de alguna manera, de lo que está sucediendo, por supuesto no la que pueden llegar a tener ustedes. Entonces, ¿pueden darse distintas mutaciones del coronavirus que conocíamos en un primer momento? Y no quiere decir que todas esas distintas variantes sean iguales. Digo, una se puede dar y ser más contagiosa que el resto, pero después se puede dar otra que puede ser menos contagiosa, pero más letal. Digo, ¿puede ir mutando de esa manera y uno no sabe en definitiva cuál es cuál? Tal cual. Eso lo sabemos después de un tiempo con muchos estudios. El virus va mutando porque va adquiriendo nuevas habilidades y en los procesos de que pasa de una persona a otra, como tiene que replicarse, es como si hicieran muchas putas fotocopias. Algunas salen bien y otras salen mal. Claro. Eso no es lo importante para, digamos, del de a pie. ¿Qué es lo importante? ¿Cómo hago para yo no pescarme el coronavirus o no pasárselo a la gente que yo quiero y a la que convivo? Que eso es lo que está pasando. Hoy los jóvenes mayoritariamente, pero los adultos en general, están contagiándose después en las fiestas de Año Nuevo, Navidad o en las vacaciones. Entonces saludo, no uso barrijo, no uso distanciamiento y contagio a mis padres, a mis abuelos o a mis amigos y por eso creció verticalmente. Digo, que en dos o tres días, en una semana, para hacerlo fácil, se duplicó o triplicó los casos. Habla de un grado de contagio muy importante en una época en que los contagios deberían bajar y tendrían que subir en otoño. Si está subiendo ahora, cuando llegue el otoño vamos a estar muy complicados. Claro. A ver, más allá de, por supuesto, las precauciones que uno debe seguir tomando, obviamente nosotros lo hemos charlado durante todos estos días, a uno le da la sensación de que la cosa por ahí se empezaba a tranquilizar porque los casos venían bajando y demás. Aquí en Mendoza nos ha ocurrido esto, por supuesto, y tenemos algunas libertades. Entonces, uno, entre comillas, si se quiere, no todos, por supuesto, pero empieza a relajarse. Sin embargo, uno tiene que seguir utilizando el barrijo, el tapabocas, el alcohol en gel, lavándose las manos, la cara, tratando de tener el distanciamiento correspondiente. Pero más allá de esto, doctor, la forma de tratar estas distintas mutaciones que se pueden ir dando es la misma, digo, te toque cual te toque de las cepas que puede dar el coronavirus, siempre se va a tratar de la misma manera y a su vez le consulto. ¿La vacuna va a servir para estas mutaciones que también se van dando o eso no está asegurado? Hasta ahora todas las mutaciones que han aparecido las podemos contrarrestar con las vacunas. ¿Podrían aparecer nuevas mutaciones que la vacuna no sirva? Sí. ¿Qué va a pasar? Que los fabricantes de vacunas tienen la habilidad para hacer que la cepa la podamos cambiar, la vacuna, y sea prevenible. ¿Qué es lo que hacemos? Digo para que se quede tranquilo el que nos escucha. Todos los años cambiamos la vacuna de la gripe, porque vemos cuál virus circuló el año anterior, con eso preparamos la vacuna y la vacuna de la gripe disminuye los grados de enfermedad y la mortalidad. Seguramente, si llegara a mutar, cosa que todavía no pasó, las vacunas todavía son efectivas, entre un 90 y un 95%, un gran grado de eficacia, las tres vacunas aprobadas, que son la de Pfizer, la de Moderna y la del laboratorio de Oxford y de AstraZeneca, esas tres están aprobadas a nivel mundial, dos de ellas están aprobadas en la Argentina, y son eficaces contra las variantes que hoy tenemos. Si llegaran a aparecer otras, encontraremos otra vacuna que también le podrá prevenir la nueva enfermedad. Estamos hablando con el doctor Claudio Santamaría, que indudablemente nos está desaznando primero, informando, alertando, obviamente, de cómo está la situación con el COVID-19 en nuestro país. Doctor, yo lo escucho, sobre todo con esto último que usted decía, y digo, escuchándolo, si razono y me proyecto a que en realidad la solución final, por decirlo de alguna manera, que no existirá, me imagino, final final, ¿no? Pero que una cuestión de normalidad, si se quiere, nos demandará mucho tiempo, y cuando digo mucho tiempo, no son ni seis meses, ni doce. No te equivocás, la solución es un conjunto de medidas de prevención, y eso va a tardar no menos de un año, un año y medio. Cuando empezó esto, yo decía que en marzo del año pasado, decía que había que llegar a septiembre, y la gente me miraba mal. Ahora el que me escucha dice, Claudio, me decís que recién en el 2022 vamos a estar mejor. Te digo, sí, Argentina va a estar el primer semestre muy complicado, igual o peor que el 2020. ¿Por qué? Porque tenemos contagios cuando deberían haber bajado, y recién las vacunas van a llegar masivamente al final del primer cuatrimestre. ¿Cuál es la buena noticia? Compramos 22 millones de vacunas para 11 millones de argentinos, porque es doble dosis, de la vacuna del laboratorio de Oxford y AstraZeneca, que se fabrica acá, que va a México, que va a volver, y el Estado está comprando otras vacunas que van a venir recién para el segundo cuatrimestre o semestre del año. Vamos a mejorar nuestra realidad recién en el 2022. Mientras tanto hay que usar barbijo, que parece siempre, ustedes y yo sabemos que la gente lo usa mal o no lo usa, el distanciamiento porque este virus vive en espacios cerrados de 3 a 16 horas. La última y agradeciéndole nuevamente. ¿Qué mensaje tiene para aquellos, primero, que minimizan esta situación, y segundo, puntualmente, para los que no creen en las vacunas o son un poco escépticos? Dos mensajes claros. Está muy bien lo que vos planteás. Esta pandemia existe, empezó en Wuhan, ayer a la mañana, que fue el último dato que me pasó la ONG, había en el mundo, todos los países tienen, había 84 millones de contagiados y más de 1.800.000 muertos. Las cifras argentinas, tenemos 1.700.000 contagiados y más de 44.000 muertos en la Argentina. Es una enfermedad grave que existe. ¿Qué mejoró nuestra vida con respecto a nuestros abuelos? Nuestros abuelos y bisabuelos vivían 20, 40 años de promedio de vida. Nosotros tenemos una expectativa de vida de 70, 80, 90 años. ¿Qué hizo posible eso? Las vacunas, no se mueren nuestros hijos ni nosotros, con un calendario de vacunación, no moremos de sanación, ni de rubiola, ni de tétano, y el agua potable. Esas dos medidas cambiaron. Quien no se vacuna, entra un riesgo y complica. No solo su salud, sino la gente que quiere. Porque cuando yo me vacuno, protejo al que está al lado también, porque los virus o bacterias no pueden circular. La solución definitiva llegará con las vacunas, junto con las medidas de prevención. Eso cambió y mejoró la vida de todos nosotros. Doctor, ahora sí, le hacemos la última y le agradecemos, por supuesto. Si a usted le pidieran la opinión como especialista, ¿cree que sería bueno retroceder de fase nuevamente? Creo que habrá zonas puntuales que sí. Lo que es una locura es que encerremos a todo el país. Argentina tiene la suerte de tener un territorio extenso y hay circulación viral diferenciada por provincias y localidad. Encerramos a la gente nueve meses en escuelas, no dejamos ir a los chicos, donde no había circulación viral. Sirven las cuarentenas cuando hay alta circulación solo en las zonas donde hay alta por barrio o por localidad no generalizado en el país. Sí, cuando está muy alto hay que cerrar porque es la forma en que el virus no circule. Mientras tanto, lo que deberíamos hacer masivamente es educar a la gente para que pueda salir a trabajar, estudiar y vacacionar y para que baje el nivel de riesgo de contagio. Perfecto. Doctor, ha sido muy pero muy amable. Muchas gracias nuevamente. Lo esperamos por Mendoza cuando esto se relaje un poco. Si no es por el Cañón de la Tuel, por aquí, por alguna bodega de Maipú o de Luján. Siempre moderado, por supuesto, para compartir con amigos. Ha sido muy amable. Estamos esperando poder ir. Estamos esperando ir. Tenemos amigos al doctor Romero Casariego para ir por Goló y Cruz. Así que en cuanto podamos, la pandemia nos permita, estaremos de visita en esta hermosa tierra. Muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo. Adiós. Que tengan una buena semana. Y también está afectada. Eugido a Florida. Y lepera.